Claro que Luis, como todos los días, te saludo con muchísimo gusto y lo saludo con mucho gusto a usted que nos está sintonizando ya en esta tarde de jueves, ya casi inicio de fin de semana, siendo las 12 con 32 minutos, nos marca el termómetro 26 grados centígrados. Le comento que para esta tarde podría descender el termómetro 1 grado, 25 grados centígrados con un cielo completamente nublado y para finalizar la jornada de este día sigue descendiendo el termómetro hasta llegar a los 21 grados centígrados. Pero qué nos espera para el resto de la semana, condiciones bastante favorables por si ya tiene planeado algo al aire libre, pues hágalo con toda confianza, temperaturas mínimas de 20 a 21 grados centígrados para el viernes y sábado, cielo completamente descubierto, temperaturas máximas alcanzando para el día viernes 30, para el día sábado 33 grados centígrados, ya para el domingo algo de nubosidad presente, temperatura mínima de 23, alcanzando máxima 31 grados centígrados. Y qué nos espera para la siguiente semana, un ligero descenso en las temperaturas, la más baja será para el día martes, 15 grados centígrados como mínima, alcanzando como máxima 22, ya para el día miércoles y jueves, 19 grados centígrados como mínima, alcanzando como máxima 25 y 28 grados Celsius. ¿Qué tenemos para el resto del estado? Para Lampazos, un cielo completamente descubierto, ya para lo que queda algo de nubosidad presente, temperaturas mínimas que oscilan de los 12 a los 18 grados centígrados, alcanzando como máxima 28 para China, la más alta, ya 27 para Linares, Doctor Arroyo, 26 para Lampazos, para Galeana, 21 grados centígrados. Pasando para Coahuila, estado vecino, tenemos cielos completamente soleados para Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Arteaga, algo de nubosidad para Acuña, Monclova, temperaturas mínimas oscilando de los 13 a los 17 grados centígrados, alcanzando como máxima 28 grados, esto para Torreón, la más alta, 27 para Acuña, 26 ya para Piedras Negras y Monclova, y 23 grados para Saltillo y para Arteaga, condiciones bastante favorables. Pasando para Tamaulipas, sigue inestabilidad para Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, esto con lluvias presentes para que cargue con su paraguas, temperaturas mínimas que oscilan de los 17 a los 28 grados centígrados, alcanzando como máxima 29, esto para Ciudad Victoria, para Tampico, Ciudad Madero y Altamira, las más altas, 28 para Migra Alemán, Reynosa y 27 grados Celsius para Nuevo Laredo. Pasando al territorio tejano, seguimos con lluvias, con descargas eléctricas para Isla del Padre, tómelo en cuenta, igual para Brounsley, cielos completamente con nubosidad, nada más tenemos descubierto para Austin, cielo completamente despejado, temperaturas mínimas oscilando de los 11 a los 23 grados centígrados, alcanzando como máxima 28 grados, esto para Roma, Macallan, Hidalgo, las más altas de la región. Pasando información nacional, para este día el frente frío número 5 vendrá interactuando con una zona de inestabilidad con posible potencial ciclónico, esto pues es lo que nos ha traído ligeros descenso en las temperaturas esta semana y la que viene también, también tendemos un canal de baja presión que viene interactuando por todas las costas de Michoacán y de Colima, trayendo inestabilidad, posibles lluvias con descargas eléctricas, así que pues ya sabe a tomarlo en cuenta. Hasta aquí mi reporte, yo regreso más adelante, pasamos con Antonella que le tiene una muy buena información.